¿Cuál es la idea de 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 la idea? La idea no surgió en sí. Siempre me ha gustado escribir y he escrito, más o menos, siempre, aunque de manera bastante irregular. Empecé a escribir escenas, simplemente, que al cabo de un tiempo, tenían cierta conexión y ya tiré por ahí. Es un verano, ocurre en Zaragoza, ocurre en un pueblito, ocurre también en Francia, pero son personajes que simplemente pasan, pasean, hablan, recuerdan y poco más. No hay una historia como tal. La palabra me queda demasiado grande, creo. Es decir, parto, por supuesto, de los decorados y escenarios que conozco, pero de verdad no estoy contando mi vida. Aunque algunos personajes, por supuesto, se parezcan a gente cercana, otros están hechos con trocitos de uno y trocitos de otro y otros son completamente inventados. La primera versión, pues, yo creo que de cerca de tres años, ¿eh? Sí, sí, sacando raticos, pues, madrugando los fines de semana, antes de que los críos, que entonces eran muy chiquiricos, estuvieran dando mal, o en ese plan, aprovechando las siestas también de los críos. Es muy extraño, por un lado estoy muy feliz de haber publicado, que es difícil, y por otro estoy un poco, pues, asustado, porque ahora viene, me voy haciendo la idea de que no solo lo van a leer dos o tres, sino, tampoco muchos, ¿eh?, pero unos cuantos más, y a unos les va a gustar mucho, a otros bastante, a otros poco, a otros nada, y, joder, ese, 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 ese paso, ¿no?, sabía que venía, pero no me, no me lo había, no me había, no me había, no me había, no me había hecho idea de cómo se veía. Son los que releo, releo y releo, que son Proust, que, francés, además, aquí, pues, está bien citarlo, García Márquez, casi todo, y El Quijote, son los, hay otros, ¿eh?, pero a estos les tengo especial cariño, y son los autores que sistemáticamente releo. ¡Gracias!